Cine Latino de Festival Continuamos con más de Cine Latino de Festival Nos encontramos pues al lado del Teatro Kodak Pues es un museo de cera donde uno puede estar Digamos interactuando un poco con los grandes personajes De la industria cinematográfica de Hollywood Y también con los latinos Por aquí está Penélope Cruz Y ni más ni menos que Salma Hayek Es actriz mexicana, bueno pues ahí está presente Cine Latino de Festival Estamos aquí con Salma Hayek Muy caracterizada de Frida ¿Qué dijeron? ¿Asistió a esta edición? Pues no, nosotros continuamos En el Museo Madame Tussaud Tenemos a Ángel, ¿cómo estás Ángel? Bien, bien, ¿y usted? Muy bien, muy contento pues de estar recorriendo este museo Encontrándonos figuras latinas Aquí pueden conocer a J-Lo Aquí tenemos a Salma Hayek acá atrás A Shakira, hay muchos, muchos aquí Y aquí es porque la cultura mexicana Hispana es bien presente aquí en Los Ángeles ¿Cómo está dividido el museo? ¿En cuántas áreas la gente que puede disfrutar? Y aquí como pueden mirar Tenemos como un setting como de club Así de fiesta, you know Tenemos el espíritu de Hollywood Tenemos de crime, del crimen, de westerns Casi mucho es todo de cómo se hacen las películas Oye, sin duda, de los latinos ¿A quién es a la que más buscan para tomarse fotos aquí? Pues la J-Lo es una de las más buscadas aquí También ya pues Salma Hayek También es bien popular por todo el mundo También vienen para mirarla allá Muchísimas gracias de verdad por el día de hoy Atendernos y abrirnos las puertas del museo Y nosotros pudimos disfrutar justo de estos personajes latinos Aquí en la meca del cine hollywoodense Por supuesto el cine estadounidense Cine Latino de Festival Y los latinos presentes Del Festival La fiesta del cine latino ¡Suscríbete al canal!